Continuando con las clases de anatomía para guitarristas, voy a tratar el músculo homo-ioideo. En este dibujo que he realizado, se encuentra representada en la parte superior, la mandíbula inferior, pintado en color violeta. En color verde, se encuentra el hueso ioides, que es lo que forma la base de la lengua. Podemos observar también el cartílago glótico y parte de la tráquea. También está la primera costilla, la segunda costilla y la parte superior del esternón. En amarillo podemos ver una parte de la escápula. El homo-ioideo es un músculo que va desde la escápula, por eso es homo, homo-plato, hasta el ioides. Lo voy a colocar. Y ahí tenemos entonces al homo-ioideo. Voy a colocar un poco mejor. Y ahí está. Entonces, como pueden observar, es un músculo delgado, pero extremadamente largo, porque va desde la escápula hasta el hueso ioides. Como es tan delgado, no puede ejercer una acción, cuando se contrae, sobre la escápula. O sea que ejerce una depresión, lo tira hacia abajo, al hueso ioides. Y este es entonces el homo-ioideo. O homo-ioideo también. Y eso es todo por ahora. Gracias.